Ya empieza Mujeres Alfa con la conducción de Sole Castro Virasoro Un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada Y para los hombres que quieren entenderlas Y acá estamos miércoles de fiesta Sí, volvimos con Mujeres Alfa Estamos cada día peor, por Dios Cuántas fiestas, cuánto glamour Estuvimos haciendo ahí una previa en Vita que la pueden ver en FUC Qué locura Bueno, hoy quien les habla es Sole Castro Virasoro Y me acompañan hoy Luli Cifarelli Hola, qué tal a todos Ay, esa voz Y la columnista del día de la fecha, Cintia Taranto Y también tenemos a Mariano Iglesias Como siempre por el mundo Porque algunos tienen a Iván de Peiné Y nosotros lo tenemos a Mariano Iglesias Que hoy no sé si está de Barcelona, de Andorra No sé de dónde anda International Love Ay, pero por todos lados Y tenemos, por supuesto, a Manuel en la operación Y a Jimena Ribaudo No sé por qué me complica tanto tu apellido Cambiate el apellido, Jimena Cambiame el apellido Cambiame el apellido En la producción Y hoy la temática es la tragedia Hashtag tragedia 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 Sí, viste cuando muchas veces te haces complicaciones al pedo Francamente O sea, cuántas veces nos quejamos de boludeces Un rollito más La celulitis es la gran queja boluda que tenemos Para sufrir Claro Come helado en paz Deja de molestar Por favor Y la verdad Es que la gente que la ha pasado mal en la vida No se toma las cosas tan dramáticamente La persona dramática en general es la que rompe las bolas La que no le pasó nada Bueno, y así nomás Largando este tema del día de la fecha Vamos a la primera tanda publicitaria ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño Realizamos diseño y comunicación estratégica Para llegar a quienes querés llegar www.reddiseño.com.ar Solo tenemos una oportunidad para causar una buena impresión Por eso, en Frente a mi placar Te ayudamos a potenciar tu imagen personal Y definimos tu estilo Realizamos el Stylist Para todo tipo de eventos Cursos de asesoramiento de imagen Y Makeup Express Para las mujeres sin tiempo Para más información Escribinos a Info Arroba Frente a mi placar Punto com punto ar La creación perfecta Para el calce justo a tu medida Mujer Exclam Jeans Emilio La Marca 576 Encontranos en Facebook e Instagram Tienda MWC Tienda MWC Vinos Exquisiteces Regalos empresarios Las mejores ofertas La mayor seguridad Elegís Comprás Y lo recibís en tu domicilio Estás en Cava El envío es gratis Tu solución online es Malbec Wines Encontranos en Tienda MWC punto com Y aquí ya estamos de nuevo Quiero agradecer Tengo que agradecer Porque todo esto que ven Es pura mentira Gente Le quiero agradecer a Bebu Que me viste Acá estuvo Silvio Masochi Dije bien? No, lo dije mal Sí Ponele Me mira como diciendo Dale, ponele Total Decime Marta Como quieras Total Bueno, muy bien Silvio Masochi Con Ugi's Mod Que nos van a estar Como todos los miércoles Peinando Esto no es natural Gente Y la tenemos a Debra Cruz De Black Widow Makeup Que nos maquilla también Así que si nos ven en la calle Un día normal En el supermercado No nos reconoce Y hoy tenemos a un invitado Que tiene una historia Esto le voy a contar Cómo conocí el libro Resulta que yo tenía Un conocido Ni siquiera un amigo Viste? Alguien así que uno Va conociendo por la vida Que me dice Vi un libro La tapa sos vos Les voy a mostrar La tapa del libro A ver si se ve ahí Y yo digo que soy Y él me dice Dije Soy yo Soy yo Claramente soy yo Escuchame Entonces Lo busqué Le escribí Le dije Mira Escuchame una cosita Vos a mí me debes Guita de regalías Esto no es una boludez Entonces Acá Acá Hay que ver Cómo es la cosa Cuestión que me dijo Bueno Yo me la rebanco Voy al programa Voy a defender mi postura Para mí No soy la del libro Claramente soy Es más Estuvimos ahí Haciendo una encuesta En redes sociales A ver qué opinaba la gente Ni uno me dijo No te pareces O sea Había tres opciones Las opciones eran Está borracha Nada que ver Nadie lo dijo No Porque quizás lo de borracha Podría dar a dudas Pero no Pero nada que ver Me dijeron La segunda es Estás igual Estás igual Estás igual Que ponga la guita Y la tercera es Arreglen con un vino Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién Quién ganó Pero contanos Luli Quién es Por supuesto Él publicó dos libros Destinados al público infantil Ahí veníamos Light Breves historias De animales sabrosos Engreídos Enamorados Malditos Venenosos Enlatados Tristes Cobardes Crueles Espinosos Y otras historias Esto Sí es de editorial Sudamericana Y el segundo En el 2014 Los poseídos De luna picante Esto fue Segundo premio Sigmar 2014 Su primera novela Para adultos Fue Jotaru Obtuvo el primer premio En el concurso De novela negra BAN Y ahora Está aquí Con nosotros Presentando Yunga Su segunda novela Para adultos Que en este programa Generó polémica Por su tapa Por la historia Que recién acabas De contar Sole Él es Él está a mi derecha Martín Sancia Kawamichi Fuerte aplauso Por favor Buenas noches ¿Cómo están? Mira Nosotros Tenemos que hablar Acá Hay Guerra Hay guerra Yo estoy muy enojada Que se haya usado Mi imagen Así no más Es igual Pero bueno Las redes sociales Dijeron Por una No unanimidad Estuvo ahí repartido Pero dijeron Háganse amigos Con un vino Así que trajimos Trajimos El día de hoy A Tienda MWC Que va a presentar La bebida Del día Porque nosotros Además de maquillarnos Y peinarnos Además de todas Estas boludeces Chupamos Y nos gusta Y nos gusta Pero no chupamos Cualquier cosa Porque acá Todo es glamoroso Así que le vamos A dar la bienvenida A Luis Ortiz Avante Por favor Obvio Mucho más fuerte Porque él trae Luis Entra Ahí está Está tímido Luis Pero tenemos secretaria Tenemos secretaria Como Sofovich Ahí está Luis Les cuento Que Malbec Wine Company Que además Entre paréntesis La semana pasada Vino Mavi Autino Y nos dijo Que el Malbec Es antioxidante Y que hay que tomarlo Para tener buena piel Así que yo Todos los días Hago mi ritual De belleza Que es Tomar Malbec Obviamente Y bueno Como les estaba diciendo Malbec Wine Company Es una empresa Que se dedica A la comercialización De vinos Accesorios Regalos Empresarios Y nos va a traer Siempre productos Muy exclusivos Que venden En su página O sea La pagas Con tarjeta de crédito Si no querés Tarjeta de crédito En contraentrega En efectivo Te lo llevan A la puerta De tu casa Puerta a puerta Si Lo querés llevar A la oficina Cuántas cosas Habremos recibido En oficina Cualquier cosa Totalmente Por dior Bueno Un vinito más Vinito menos No hace nada Luis Contanos Que nos trajiste hoy Bueno Gracias Sole Antes que nada Gracias por la presentación Por dejarnos compartir Este espacio Con las mujeres alfa Y bueno Vamos a empezar Como decías A traer todas las semanas Distintos productos Productos exclusivos Productos especiales Artesanales Boutique Algunos a lo mejor Fuera de los canales Masivos de comercialización Pero que vale la pena Disfrutar Conocer Conseguir Y compartir Y bueno Y además No solo de productos Vamos a hablar Vamos a dar Alguna reseña Alguna duda Algo Que les interese A todos Y que tenga que ver Con ese producto Que trajimos Así que hoy Larga el chupi Borracha Así que hoy Para arrancar Que mejor Que arrancar Brindando Y para brindar Nada mejor Que un espumante O un champagne Me parece muy bien Así que bueno Para hoy Trajimos Un espumante Omer Tato Rontés Una bodega boutique De Mendoza Que se llama Finca Buenavista Y Mira El otro me arregla la piel Este me arregla la vista Lo mío Esto Prescripción médica Y de la buena Perdón Y vamos a empezar Abriendo la botella Como corresponde A ver Como corresponde Esperen Primer plano Tomamos el corcho Lo sostenemos Claro Porque si no La tía Berta Después se queda sin ojo Y rompe Hay una estadística muy tonta Que dice Con el uso más seguro De la pirotecnia Últimamente hay más heridos Por corcho Que por cohetes En la ciudad de Buenos Aires Ah Mirá vos No me apuntes Porque si me caso Te mato Te mato El corcho No tiene que salir Tomamos el corcho firme Y lo que movemos Es la botella Ah Mirá Y la idea Es que Haga el menor ruido posible Al revés De lo que hacíamos en casa De que se escuche bien La grasada Quiere que suene el corcho Claro Ahí está Igual te dice Sonó bien Te dice alguno siempre No sé que es que suene bien Al que no le pegó en el ojo Claro A ver Y mientras lo probamos Y lo vamos sirviendo Les voy sirviendo Y vamos pasando las copas Podemos hablar Alguna pequeña anécdota Del esfumante ¿Alguien sabe cómo nació el Champagne? No Ni idea Bueno Sabemos cómo muere Y dónde muere Dónde muere Bueno Se dice que nació Está aceptado Por lo menos que nació en Francia Alguien que lo venga a desmentir Porque dice que fue allá Por 1670 Una persona que se hizo famosa Que se llamó Don Pierre Perignon Ah Amigo Amigo de la casa Amigo de Don Pierre Claro Era un monje de una abadía De la abadía de Jotviller Nada que ver con Emanuel ¿Sí? Son tú Nena Y se decía que era el encargado De hacer los vinos para la abadía Pero Por las características de la zona La fermentación del vino Se interrumpía en invierno Porque había mucho frío Y en verano O en primavera Volvía a fermentar Esta segunda fermentación Producía burbujas Y así fue que nació el champán Algunas dicen que No deben haber sido muy agradables Y algunas se ve que sí Porque se le adjudica una frase Que se hizo famosa Llamando a los abades Cuando Descubrió lo que sería La génesis del champán Que era Hermanos estoy bebiendo estrellas Oh Así que todo un poeta Don Periñón Están bebiendo estrellas Están bebiendo estrellas Otra para patentar Pero vamos a brindar No son estrellas Vamos a beber un omertato Arrontés Vamos a brindar Por favor Una uva muy bien Bien desarrollada Ahí está Tiene un toque Tiene un toque dulzón Es equilibrado A pesar de ser dulce No es No es grosero No tiene burbujas gruesas La verdad que es Ideal para acompañar Cualquier tipo de comida Y es para descubrirlo Muy rico Muy muy rico Súper recomendado La que La que no quería tomar Les cuento Claro No quería tomar pavadas Todos terminan Muy bueno Así que esa es la bebida De noche Contanos Cómo quieren hacer Nuestros oyentes Si lo quieren degustar En sus casas Entran a tiendamwc.com Encuentran el banner Donde está el producto Hacen clic Y mañana pasado Lo reciben en su casa Y el fin de semana Lo disfrutan y lo comparten Qué bueno Me encantó Muchísimas gracias Estamos esperando Muy ansiosas La semana que viene A ver qué otras cosas Nos traes Bueno muchas gracias Gracias por venir Además vino acá con la hija ¿Cómo se llama tu hija? Agustina 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 ¿Qué estás zafando el colegio? ¿Te estás haciendo el adolobo? ¿O de pura? Sí, de buena De buena De gamba con papá Ah, muy bien La niña Está haciendo mérito Viene la fiesta de 15 ¿Viste? Entonces ¿Qué querés papá? Yo lo hago Me cae bien Claro Todas hemos hecho lo mismo Vas a llegar lejos Agustina Así me gusta Muy bien Y seguimos acá Con nuestro invitado Al que no lo dejamos hablar Todavía Pobrecito Vamos a entregarle ahí El micrófono Uy No nos rompas La estructura Te pido por favor Nosotros te invitamos De mala fe Para hacerle pasar mal Bueno Lo primero que tenemos Que hablar es esto Escuchame Soy yo la del libro Soy yo la de esta etapa ¿Sabés que cuando yo vi La etapa Que me mostraron Esta etapa Pensé que eran dos hombres No Te vas Ok Bueno Manuel Se terminó el programa A la 22.14 Pero por eso Yo no te veo parecida Pero en absoluto No me vas Porque no querés pagar No No Pero En realidad Tiene que ver Con que soy Muy poco detallista Yo no me doy cuenta De casi nada Eso se llama Ser hombre Te cuento Ya la palabra Lo dice Novio No vio Es así Los novios nunca ven nada Es un poquito más estúpido Que el resto de los hombres Es raro por ejemplo Que todavía no haya tirado El vaso Estoy contento La copa Sí Por eso no soy muy torpe Y tampoco Y tampoco me doy cuenta De nada Encima te dimos dos Te dimos un paso de agua Y una copa Es como que si estamos Haciendo la vida imposible Estoy contento Sí 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 Pero suelo hacer muchos Paperones Porque tiro las cosas Encima de la G Y Y sí Tampoco no encuentro No encuentro Parecidos Entre la gente Me cuesta Me cuesta mucho Pero por ejemplo Por ejemplo Tu amigo Tu un hijo Decís No, no se parece a nada Estás en el horno Sí Hay que mentir un poco En la vida Te cuento Bueno Yo estuve En En el nacimiento De un hijo De un amigo Y A los dos años Me olvidé Que era papá Él Y me dice Voy a tener un Mi mujer está embarazada Y yo bueno Ahora vas a tener que Pero yo ya tengo un hijo Tarado Estuviste Estuviste ahí Imbécil Como No me acordaba Así que Bueno Tiene que ver con Con la idea Que yo tengo también De las geishas Esto Lo que te decía Martín Para que hay gente Ya te pegó el alcohol Tan rápido Me pegó El champán Me suelen pegar Muy rápido O sea que hoy Va a ser la entrevista Del año Chicos Todos los medios Levantando esta entrevista Si soy mucho más De la cerveza Que del vino Y el champán Así que puede ser Que derrape pronto Vos servile El monje para el cutis Y el champán para la alegría Ajá Estaba pensando Lo que vos decías Que también la cerveza La inventaron los monjes Queremos a los monjes Los monjes La pasaban Queremos a los monjes Quereguisa monaconum Se llamaba Ya que le debemos A los monjes Les debemos mucho Después te enterás Que inventaron El ácido lisérgico Cualquier cosa Era buenísimo Ser foque Escuchame una cosa Bajo de la túnica Sabía todo lo que había Bueno Lo primero que me llamó La atención Además De estar en la tapa Es Lo que hiciste No sé De por lo menos Vos después nos contaste Que habías escrito más libros Pero yo veo Cuatro novelas Y cuatro premios Es muy raro eso Estamos frente a un monestar Igual No hay nada más injusto Que un premio Los premios siempre están mal dados Pero de verdad lo digo De verdad Vos a quien le pagaste entonces De verdad no Porque después Cuando te toca ser jurado Que me tocó ser jurado Te das cuenta De lo injusto que es Porque No se puede elegir Una obra mejor que otra Es una cuestión siempre de gustos Y aparte Por lo general El jurado que elige Elige Sobre diez novelas Que le entregan Antes hay un prejurado Sí Que nadie sabe quién es Que nadie sabe quién es Y de esas trescientas O cuatrocientas novelas El jurado le llegan diez No Es imposible Que gane la mejor Es imposible Que gane la mejor Es ridículo Que gane la mejor Gana una Que tuvo suerte De llegar Vos por ejemplo Mandás Una novela Al concurso El personaje de tu novela Se llama Mauro El lector Que va a leer Le cae mal Na Mauro Claro La mujer lo dejó Por Mauro Por un tal Mauro ¿Qué va a hacer? La va a tirar a la mierda Mauro Mil de Borgiano No No me pongo No me pongo No me pongo Mil de No No te creemos nada No 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 Incluso porque Son muchos más Los concursos que perdí Que los que gané Bueno Eso es Eso si nos interesa Escuchamos ¿Cuántos concursos perdiste? 38 No sé Qué sé yo El El Clarín Casi Desde hace cuántos años Que mandaste Bueno Este año No lo mandé Y por suerte Ganó una amiga ¿En serio? Austina Basta Rica Así Con Con Crímenes Perfectos Me puso muy contento Pero No Hace dos años Que no mando No envío Porque ya tengo Ya está Chao Perdí Ahora igual hay uno De la Feria del Libro De la Asociación del Libro Sí Siempre me olvido Ese de mandar Me acuerdo A fin de año Sí 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 Me acuerdo Hay plata Es un dinero Para un Un escritor Que somos tan pobres Lo que sí Suelo mandar a todos Concursos que paguen Que den guita Claro Mínimamente Sí Eso que te dan la publicación Como premio No 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 porque Bueno Yo me pude mudar Comprar un piano Gracias a los premios Qué sé yo El único que mandé Que era Que no era por guita Era de una obra de teatro Que El premio Era la representación Pero que se estrena ahora En abril O mayo Es obra tuya ¿No? Es una obra de teatro Sí que escribí yo Ay no Hay que prohibir A Martín De todos los concursos Pero el resto De los escritores ¿Qué hacemos? No 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 Lo mío En realidad Lo que yo quería Dedicarme Era la literatura infantil Ahí sí ¿Cómo hiciste? Porque yo les cuento Que es Es muy tarantino El libro Hay mucha sangre Mucha Pero a la vez No te No te resulta No No tenés una sensación De rechazo Frente a situaciones Que son muy extremas Dentro Dentro de la novela Y creo que quizás También por ese Es el en tan crudo Tan Sintético Es como que está Describiendo Qué es lo que sucede De una forma Casi poética También ¿No? Va por Eh Eh Quizás un estilo Más No sé si llamarlo Japonés O por Cómo lo Cómo lo Cómo lo dirías vos Creo que tiene más que ver Con la fábula Eh Claro Sí Y Y tiene que ver Con 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 Mi Experiencia De autor infantil Por ejemplo Yo tengo seis libros Ahora De literatura infantil Y Estoy acostumbrado A escribir Sin que Hacen malas palabras Ni escenas sexuales O Tratando De que esas cosas Estén Pero De un modo Que la editorial Después no me la No me la saque Porque Pero ¿Cómo pasaste De un libro infantil A un libro Donde lo cortan En pedacitos Y hay toda una cuestión Erótica muy fuerte Constante Sí Pero el género infantil Es una locura ¿Vos decís? Sí Es más porno Pero Vos pensá Vamos a Caperucita Sí Es un delirio Absoluto Absoluto Que encima En su versión original Hay canibalismo Porque El lobo Le da de comer A Caperucita La abuelita A la nona Querés carne Querés comer carne Bueno Y comen Y se está comiendo A la abuela Y Te gusta la comida De la abuela Tomá Y el lobo Lo que le dice A Caperucita Es desnudate Y acostate Conmigo Y Caperucita Está desnuda Acostada Al lado del lobo Sí Olvidad Chao Lo tuyo es Heidi Claro Abuelita Qué ojos tan grandes Todo es grande ¿Entendés? Hacer referencia A otra cosa Hacer referencia Y en realidad Era El lado B De Caperucita Claro Pero Tenía que ver Con que eran Supuestamente Yo leí Los orígenes De 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 Caperucita Bueno Se hablaba Que en un bosque Había Violadores Sátiros Entonces Esta leyenda Esta historia Surge Como para advertir A las nenas Ojo Ojo Con los violadores Igual ¿Para qué pusiste Un lobo? ¿No? Qué onda Los lobos Claro Claro Las nenas Se cuidaban De los lobos No de los hombres Ay qué bueno Que hay un hombre No es un lobo Claro Hay dos hombres Desnudos Qué bueno Me van a salvar Del lobo Qué bueno Que trajiste Luisa A tu hija Agustina No hay que salir Después de las 10 Pasan estas cosas Bueno A veces pasan Las lecturas Cuando uno va Que lees algo fuerte Y hay niños Y decís Guau Tenés que cambiar A último momento Y hay cosas Que va mucho Por el sadismo Por el masoquismo No sé No sé si masoquismo Pero sadismo seguro Sadismo Sí Sí, sí, sí Pero tiene que ver Con imágenes De todos los sadicos No es mío Eso me lo pusieron Fue sugerencia Del editor Mamá Los sadicos Me lo dijo el editor Claro Quedate tranquila No, tiene que ver Con A mí el género Yunga Es un género De Artístico En realidad Los yungas Son grabados Que se llaman Ukiyoé Que están enfocados En lo sexual En la sexualidad En realidad Son Yunga Significa Escenas Imágenes De primavera Y son Eran imágenes Sexuales Que reflejaban La vida En los barrios Del placer Y A mí Muchas yungas Me resultaban Aterradoras Porque habían Así escenas Por eso no están Los dibujos Sino que está La descripción Solamente Claro Ya me pareció Pela Porque es como Que vos Te lo imaginás Que siempre es peor El dibujo Que pueda llegar A ser Y sí Sí, sí, sí Y bueno Y tiene que ver El sadismo Para mí Tenía que ver Con ese mundo El yunga Era un mundo Muy sádico Y muy Machista Masturbatorio Agustina No está Escuchando Esto no se Cucha Es algo Que es Un tema Son temas La mamá Está durmiendo Ahora ¿No? Tiene un chico Chiquito Vamos a pensar Que la pobre Mujer Está durmiendo Bueno Son escenas Recurrentes En el yunga El sadismo La sangre Incluso Hay mucho Mucho En el libro Del olfato Mucho No solamente En un personaje Al principio Pensé que podía ir Como un personaje Y después Ví que poco Que hay de comida Por Dios Que hambre Que pasa ¿Dónde está la comida? No y a mí Imagínate que me puso nerviosa Si no hay comida Ya me puse del orto Entonces Y hay mucha cosa De cortar lenguas Y todo lo que tiene que ver Con el sabor La comida no existe Ahora el olfato Está a full ¿Por qué? Y porque estaba haciendo dieta Cuando Pero yo hago dieta Y miro canal Gormeo No bueno Eso es masoquismo Eso también Yo también Sí no no Pero Uno de los grandes Placeres de mi vida Era comer Mirando cuestión de peso Al mediodía Yo creo que lo habían puesto Al mediodía De propósito Y porque vos comías Decías Ay pobre gordo No puede comer Y le daba Claro Y incluso decís Pobre gordo ¿Cómo puede estar así? Y mientras tanto Y mientras comés El gordo degastaba Y yo engordaba ¿Cómo se puede dejar Alguien tanto? Por favor Qué horror No, no Tiene que ver con eso Aparte Si me pongo a hablar De comida Termino comiendo Entonces no podías Poner comiendo Claro, claro Cambio cuando escribo Sobre sexo No termino Teniendo sexo Qué triste Lo que estás diciendo Vos estás en pareja Por eso podés decir eso Porque no Si no No estoy en pareja Le cagamos de todo La vida ¿Por qué no te En un momento Yo te voy a contar Una intimidad Una cuestión familiar En un momento Hay una lista De uno de los personajes Cosa que no le gusta Y dice el go Yo te cuento Que mi papá Fue campeón argentino De go Viajó a China Y a Japón Y yo dije ¿Por qué no le gusta El go Yo tengo tablero En mi casa No es que sea Muy buena jugadora Realmente que no Pero tengo el tablero A ficha Y para mí Tiene toda una cosa De cuando sos chico Lo que acompañás O digamos Era las ganas De mi viejo Que nosotros aprendiéramos Y que nunca lo hicimos Por supuesto Pero tiene que ver Con eso ¿Por qué? ¿No te gusta el go En serio O el del personaje? Sí, no, a mí sí No, al personaje Me gusta No, a mí me encanta Me encanta A mí me encanta Ah, no, me había asustado Dije ¿Por qué? Pobre mi viejo No, no Yo no coincido casi nada Con los personajes de esto Porque si no voy preso No, no No tengo nada que ver Ni con los gustos Ni con los disgustos De estos personajes No, no, no Ah, nos quedamos más tranquilas Porque nosotros Habíamos llamado al 144 Y te estaban buscando En la puerta Te cuento Bueno, mi mamá me dijo No lo pude terminar de leer Me dijo Y no, no Me dice ¿Vos ¿De dónde sacaste todo esto? Que hice mal Claro Claro Pero cuando escribí El primer libro infantil Que es todo sobre animales Tampoco me pasé la vida Rodeado de animalitos No tiene que ver Hago hablar una abeja Y nunca escuché hablar una abeja Porque aquello Sí, esto no Esto todo sale de lo mismo De la falta de vida que tengo En general En general Claro Por favor ¿Por qué elegiste Porque venís de De Un editorial como sudamericana ¿Por qué elegiste Un editorial que yo creo Quizás estoy hablando Desde la ignorancia absoluta Es más chica? Porque Te cagaron Porque sudamericana Fue una experiencia De literatura infantil En literatura infantil Explico con editoriales Más grandes Con sudamericana Con Sigmar En literatura Para adultos Casi no hice ningún esfuerzo Yo antes Esta fue Publicar acá en Evaristo Fue una propuesta Que me hizo la editorial Yo no hago demasiado Para publicar para adultos No La primera No La novela Jotaru De hecho Fue enviada Por mi ex mujer Al concurso Yo no Nunca creí Que pudiera Tener Generar Un interés Lo que yo escribía Para adultos Y después Esto fue una propuesta De la editorial Inclusivamente Es 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 obra de ellos Todos Si no La novela No estaría publicada Y la rompiste Porque tuviste Muchísima Muchísima prensa También Medios grandes Y anduvo bien Anduvo bien Porque no es fácil ¿Y cómo ¿Cómo se distribuyó? Y ellos Trabajan con la COP La COP Es un Es una unión De muchísimas editoriales Independientes Que ahora tienen También una distribuidora Qué genial También se mueven Muchos en eventos Participan De otras ferias Tratan de La COP Está tratando De hacer De trabajar A nivel Latinoamericano Digamos Ah, genial O sea Ya pasar las fronteras Argentinas Estar en otros países También De hacer algo Algo mucho más grande Que De lo que ya es Y No tenés acceso A las cadenas A las grandes cadenas A las dos cadenas Básicamente Que hay Pero yo estuve En las cadenas Sí, no Una vez que sale Tu libro De mesa De novedades Y pasó al estante Si no tenés prensa O gente que vaya a pedirlo Es lo mismo Yo me acuerdo El primer libro Que salió El de animales Era mi primer libro Bueno, voy a una librería Y va a ver si Si lo ofrecen o no Entonces voy Y le pregunto A la chica ¿Tenés algún libro De animales Para chicos? Sí, este Este, este Y este Y no nombraron el mío Pero algunos Para chicos Más grandes Más grandes Bueno, tengo este No, con cuentos Más cortos Para animales No, algunos Con un título largo Y no me No me lo ofrecié En ningún momento Que el autor te llamé Martín Puta madre No tenés nada Es una mierda Y eso voy Lo reviso Y estaba ahí Al toque Entonces también Yo te voy a contar Cuál fue mi técnica Con mi libro Que fue Hacer budines Los Sole Tips Los Sole Tips Yo hacía Tuve en una época De entre las tres El trabajo que tuve Uno fue Tener una casa de comida Y me quedó Saber cocinar De determinadas cosas Entonces hacía budines Una caja descartable Muy linda Con una calcomanía Con toda una decoración Donde estaba mi libro Yo iba a las Diez de la mañana A ponerle O a las cuatro o cinco De la tarde Porque eran los horarios Que tenían hambre Entonces iba con eso Y le decía Mirá, estoy buscando un libro Así, o sea Ay, no sé Me daban cualquier cosa Y le digo No, mirá Da el libro Entonces me mostraban Que estaba como en el último estante No lo encontrabas nunca más Era el cementerio de los libros Ahí estaba mi libro Entonces yo le decía Mirá, yo les traje este budín Y mi libro quedaría mucho más lindo En la vidriera O en la mesa de novedades Y así fue que me llamaron De una editorial muy grande Con esta frase Yo sé lo que haces con mi librería Y le dije Ah, tú ya en solas no Voy a todas Se te viene la noche Sí, sí, sí Pero bueno Gracias a todos los libreros Que por 30 pesos Que era el costo de mi budín 30 pesitos En ese momento Claro, te perseguía la magia Olvidate Terminabas en una zanja Con un budín en la boca Ay, está aquí Me como loca Haciéndome serio ¿Lo tenemos a Mariano en línea? Sí Hola Mariano Bonanit, Bonanit Para todos Mariano Nuestro Iván de Pineda Cronista por el mundo ¿De dónde estás? ¿Dónde estás ahora? En este momento En este momento estoy en Andorra Exactamente al pie De una de las montañas Que se está en la zona de La mazana ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Perfecto Perfecto Te escuchamos nosotros ¿Qué le necesitamos? Manuel Manuel Operador Necesitamos que salga Con imagen en Skype Porque no nos cree nadie La gente cree que lo tenemos En la esquina Diciendo boludeces Pero es de verdad Que está en Andorra Igual si entras en Instagram Puedes ver todos los videos Que nos van mandando Sole Yo también me creo Que podríamos estar en la esquina Y esto lo hacemos genial La próxima digamos China Total ¿Qué sabe la gente? Acá son las 2 y pico de la mañana Les cuento que son las 2 y pico de la mañana Está haciendo 2 grados A punto de Este Nevar Ya está subiendo Ah que lindo Y estás re contento De salir en la radio A las 2 de la mañana Abajo de la montaña Acabándote frío ¿No? Estoy muy feliz Sí Les agradezco muchísimo Este momento Ya intenté con el champagne Que recomendaba nuestro amigo Muy bueno Ya intenté con el Malbec De nuestra amiga De la semana pasada Pasó por el Fernet Obligatorio Y bueno Estuve preguntándole acá A los andorranos Si hay una bebida típica Y nada Qué sé yo Ustedes saben que este Es un pequeño Principado Que tiene 75.000 habitantes Está entre España y Francia Así que no tienen una bebida típica Así que ofrecen Desde el kit royal de Francia Hasta no sé Una grapa Que tipo orujo Este Vos mezcla todo ¿Cómo Solé? Vos mezcla todo En el estómago se junta Vos no te preocupes Hoy estuve en la montaña Con 2 grados bajo cero Si me ofrecían caña Le daba la caña Te mandé Te mandé un video Que vi que lo subiste Y vos Yo no te puedo explicar Cuando bajás de la montaña Digo nada O sea El frío O sea Si hace calor en Buenos Aires Se los mando todo desde acá No Estamos bien ahora Ya estamos otoñales Así que está Está respirable Se puede dormir Yo porque soy una exagerada Friolenta Ya puse la frazada en la cama Pero soy una enferma mental O sea No sé La norma La gente normal Está durmiendo felizmente Ya le son las hormonas No, no, no No digamos eso Que no escucharían el programa No, no Escuchame Todos mis amigos ya saben Que a la 10 de la noche Radio LED online Tienen que estar conectados Y bueno Y escuchando mis tonteras Desde Vaya a Saber Donde Porque ahora estoy en Andorra Mañana en Barcelona Pasado voy hasta pasar por Madrid Y recién después Llegó a Buenos Aires Este ¿Te vamos a ver en vivo Y en directo? ¿Cómo? ¿Te vamos a ver en vivo Y en directo? Viste que hace un ratito Te mando una curiosidad A tu WhatsApp Te mando una curiosidad Teatonal No lo llegamos a ver Porque estábamos Con un estrés acá Con unas cosas Unas problemitas técnicos Estaban tomando champagne Sí, es verdad Estábamos chupando No te lo queremos decir No queremos admitirte Nosotros porque Viste Vos estás pasándola tan mal Igual una amiga mía Una vez se fue de vacaciones A las leñas Viste así Como muy cool Ella a esquiar Y se dio cuenta El día 3 Que para qué Se estaba matando De frío Y llenándose de moretones Si podía estar En el hotel Con un chocolate caliente Y una torta Olvidate Sabés cómo lo cambió En dos minutos Que vaya a esquiar Magoya Sí, bien Lo entiendo Pero La experiencia La tenía que tener O sea Los muchachos Como yo No todos los días Tenemos la montaña al lado Así que Tuve que aprovecharlo Igual me quedo ahí Pensando Si está nuestro amigo El de los vinos Está aquí Quería confirmar con él Si es verdad Lo que yo entiendo De que la base del champán Siempre es el chardonnay Para María Repetí la pregunta Si la base del champán Es el chardonnay Hola, qué tal ¿Cómo estás? Mira, no necesariamente Bien En sí La champaña Tiene tres uvas básicas Que son El chardonnay El Pinot Meunier Y el Pinot Noir Sí, la mayoría De los champán Ya por convención Casi tienen una base De chardonnay Y de Pinot Noir Casi la gran mayoría Pero no necesariamente Tiene que ser de chardonnay De hecho hay Digamos Los que son puros chardonnays Se llaman Blanc de Blanc Y también hay champán Que son por ejemplo Solo de Pinot Noir O solo de Pinot Meunier O de otras variedades Y son no solo muy agradables Sino de gran calidad En mis redes me encontrás Como Mariano y Gécero ¿Vamos a ser amigos? Pero por supuesto Bueno, te cuento Ayer cometimos el error Ayer cometimos el error Acá en Andorra De decir Tendría una copita de champán Y acá el champán Es de Francia Y los pibes querían traer cristal Que cuesta 1200 euros Y dijimos No, no, no Campeón Mejor trae una cava Que es como se le dice en España Porque viste que La denominación de origen En Europa El tema es que tanto champaña Como cava Son denominaciones de origen Claro, exactamente Entonces es fumante Me gustaría ser tu amigo Me gustaría ser tu amigo Si se puede Luis, andando comprándote Una casa quinta Algo porque con lo que chupa Mariano Ya está Te salvaste No, a Mariano Lo vamos a tener abonado En el espacio MWS Donde hacemos catas y degustaciones Ah, si lo tenés ahí Fijo Fijo todo La propuesta Mirá Qué pena que no existía el programa Hace un par de años Me vine acá Bueno Sole sabe Con mi compadre Nos gusta ir haciendo catas Por distintos lugares Estuvimos en Logroño Haciendo catas De vinos españoles De Rivera del Duero Después nos fuimos a Toulouse Bueno Y etcétera Y Mendoza también Obviamente Pero Nada Nos gusta Nos gusta Y nos gusta Después también Presumir que sabemos ¿No? Es que es la parte de la tinta Entre el que no sabe Y el que no ve No hay diferencia Es que además Es como lo que hablábamos hoy De Don Periñón Esto pasó en 1670 Que me venga alguien A desmentir Que me diga No, no fue así Yo estaba ahí Tal cual Bueno Mariano Te cuento que ya estamos En la previa Porque viene El tema musical Bueno ¿Y cuál va a ser? ¿Se puede saber? El tema musical Les cuento A los que nos están escuchando Que el tema musical Lo hacemos en vivo Así que cada uno Que está acá adentro Y te cuento Martín También Anda eligiéndote Tu instrumento Mira ahí tenés Pandereta Ese huevito No sabemos qué Tenemos acá Unas cositas Esto qué es A ver Cómo funciona Ahí está El tema hoy Los chinchines Los chinchines Ay Sigo como con el chupín Muy bien Y se ponen el dedo así Yo le Exactamente Lo voy a poner acá Entonces El tema de hoy Va a ser Por nuestro invitado Gracias Para Para Gracias Jara Nuestro invitado Va a ser un tema De Kill Bill O conocido Como De Kill Bill Que es Shot Me Down A ver Contanos Contanos Luli Exactamente Este tema fue Exclusivamente reversionado Para nuestro invitado Nosotros somos Black Sheep Hoy estamos con Edu Así que Esperemos que les guste Por supuesto Están invitados a cantar La parte del Ven 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 A cor Así Y pueden agarrar Cada uno un instrumento Y hacer Sonidos Pará Luis no agarró Un instrumento Señorita Ahí está Muy bien Ahí tenemos Muy bien Yo tengo acá El triángulo Que da suspenso Ahí Estamos listos Creo que estamos listos Siéntanse libres Chicos Me puedo volver Adentro Que está siendo Un poquito No huyas Cobarde No Pero Pregunto Nada más Porque yo instrumento Para tocar Acá no tengo Empezamos Este síntanse libre De tocar Cuando quieran I was five And he was six We rode on horses Made of sticks He wore black And I wore white He will always win The fight Bang, bang He shut me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang That of all sounds Bang, bang My baby shut me down Oye, ahí Me encantó Están contratadas Vamos a una más Bang, bang He shut me down Bang, bang I hit the ground Bang, that of all sounds Bang, bang My baby shut me down My baby shut me down My baby shut me down Bang, bang He shut me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang Bang, that of all sounds Bang, bang My baby shut me down Muchas gracias ¡Oye! ¡Bravo! Albe mata Bueno, nosotros estábamos como taradas diciendo bang, bang Y yo me sentía Shakira No, no, no Lo más A los Grammys Olvidate ¿Cuánto tenemos que ir a la alfombra roja? Yo soy la que dijo Bang, bang Muy bien Vamos a la segunda tanda publicitariense Ya volvemos Black Sheep Banda de acústicos reabracionados Contactanos al 011-6715-9680 O por Facebook e Instagram En Somos Black Sheep Mujeres Mujeres Alfa Un programa para mujeres que se toman la vida en serio pero con una carcajada Y para los hombres que quieren entenderlas Con la conducción de Sole Castro Virasoro Miércoles a las 22 horas por Radio LED Online y sábados a las 19 por NM Miami Lleva tu relax o entretenimiento cerebral a un nivel superior con Mental Maps área de bambú relax con camas termomasajeadoras y plataformas vibratorias talleres teórico prácticos y gift cards Consultas al 023-46-542222 Encontranos en Facebook e Instagram como Mental Maps Ayana Lencería de autor hecha a tu medida Una marca con Vintage Pin Up Sensual y femenina Contactanos al 011-5852-3069 Y como todas las semanas tenemos a una columnista invitada siempre es una columnista diferente y hoy la tenemos a Cintia Taranto quien va a hablar así como de formas de superación por ejemplo y hoy trajimos de temática la tragedia así que te la tiramos re fácil ¡Fácil! No, hola me 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 dejó muy shockeada lo que escribe Martín porque Martín manda a la gente a terapia no es tan mi pensamiento es como que es muy morbo para mí ser racional desde lo emocional o sea lo que vos estabas hablando es desde lo instintivo y lo emocional poder racionalizar y poder ser literario ser poeta y es muy loco porque tenés que estar desarrollado en las tres tenés que ser o te vas por lo instintivo y te vas al o te vas al o al pasional repite a todo lo erótico todo lo que me gusta lo occidental no sé y entonces tenés que metés la razón porque estás creando y es muy loco para mí o sea son tres herramientas diferentes al mismo tiempo no existía pero claro porque no podía era como que encasillaba al racional o sea como que uno a veces hace juicios y el que es muy emocional ya lo hablas que es muy emocional de acción los actores y entonces encasillas etiquetas a la gente y entonces te complicó que salió de la etiqueta te estás racionalizando todas estas cosas que son muy seguramente tabúes para mí y para mucha gente supongo porque no es tema mía sí, para mí también sí, sí, sí en serio sí y vos sabés quién lee tu libro porque me quedó ¿viste? yo por ejemplo claro no, pero tenés públicos sí, sí, sí mucha gente me escribe sí hombres, mujeres y más mujeres sí pero por lo general hay más lectoras que lectores ¿y de qué edad de rango? más o menos no veintipico para arriba sí sí, sí por lo general son más mujeres que sí, yo le preguntaba a ella ¿esto lo lee en hombres? o sea, era como una pregunta que me hacía a mí si el hombre se metía a escarbar en lo que es de poema o lo que es algo más profundo capaz sí, 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 sí por lo general era mi miedo cuando publicamos el libro el libro que ofendiera a las mujeres porque realmente hay escenas tremendas pero por suerte no las mujeres lo tomaron como yo pretendía que se lo tomara ¿no? el libro porque hay mucho sadismo y por lo general los hombres son todos siniestros en Yunga son repugnantes no sirven para nada y las mujeres sí tienen un deseo por el cual luchan pero a su vez bajo el tormento masculino ¿no? yo quería reflejar eso ¿es que en Yunga nada más? ¿eh? claro bueno, bueno, bueno claro en todos lados bueno nosotros ahí lo que quería hablar era algo totalmente distinto es como salir de ese lugar ¿no? y empezar como cuando a reflexionar sobre la tragedia ¿no? hace poco tuve un problema con una tragedia en mi casa con un perrito que había traído de la calle y fue un momento muy fuerte de mucha tristeza ¿no? entonces cómo encara el ser humano esa emoción esa la noche oscura del alma ¿no? donde pasan pasamos a conmocionarnos a estar tristes a juntarnos con con gente querida con la familia y y bueno y esto es normal que el duelo la muerte es normal y no no apreciamos a los que tenemos en vida no conectamos o sea nos pasan un montón de cosas que no hay este tipo de conexiones ¿no? tan profundas y y bueno vamos por la vida con los celulares nos comemos y no nos miramos y también hoy por ejemplo bueno fue falleció saben Stephen Hawking y pensaba ¿no? que lo que un tipo que a los 21 años le diagnosticaron una enfermedad terrible le dijeron que iba a vivir dos años más y terminó viviendo hasta los 76 años entonces como si 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 él se lo hubiera tomado realmente como una tragedia ¿cuánto más hubiera hecho? porque va a decir me quedan dos años y estoy postrado ya está tiro la toalla no hago nada me pongo a ver televisión todo el día no sé qué pero esa esa pulsión de vida de a pesar de todo seguir adelante creo que es una una de las formas más gratas de sobrevivir la tragedia quizás la esperanza ¿no? ni siquiera esperanza no importa mientras viva quiero vivir me acuerdo que una vez yo decía que estaba hablando con una amiga y le decía no porque yo hago esto esto y esto porque quiero llegar a tal lugar y ella me decía no es tan fácil porque por más que hagas todo supuestamente bien quizás no llegas a ese lugar y yo la pensé tiene razón pero ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿entendés? o sea no tengo nada más divertido para hacer con mi vida que hacer esto que estoy haciendo entonces esas formas de ¿cómo tenés? pequeñas tragedias o grandes tragedias hay de todo ¿cómo sobrellevar eso? ¿por qué no quedarse en la tragedia? doctora en realidad la tragedia hay que transitarla cada uno la transita como puede al ritmo que puede ¿no? porque podés estar en un estado que necesitas más tiempo cada uno la transita de distintas formas y es nuestro interior lo bueno es poder estar acompañado y poder hablar hacer catarsis y no implosionar que te explote la emoción por dentro claro entonces tenemos que liberar ¿no? como te gusta vos ahí me gusta es muy chunga eso de liberar ¿puedo decir algo? sobre el tema hay en Roland Barthes en los Roland Barthes hace una diferencia entre drama y tragedia ¿no? y a veces suelen estar confundidos él dice que por ejemplo el el drama lo que hace es provocarnos una identificación tal con el suceso con lo que está ocurriendo que uno se anula el pensamiento y se deja arrastrar ¿no? en cambio la tragedia lo que permite le permite al espectador es una distancia el hecho trágico está ahí pero yo lo puedo ver puedo reflexionar sobre lo que está pasando si uno ve una tragedia griega por ejemplo Medea cuando Medea mata a los hijos vos no te conmocionás no te pones a llorar porque el tratamiento no es para que vos llores es para que vos pienses para que eh reflexiones sobre la maldad del mundo sobre la locura del personaje en cambio si hubiera sido tratado de un modo dramático lo único que pensás es en de estar votando a los hijos no puedes pensar en nada y a veces uno transita hay que ver como uno transita ¿no? la tragedia hacia un modo dramático de un modo realmente trágico eh bueno pero a ver ¿a quién quién sabe estar en ese nivel de poder observarse a sí mismo? es imposible en un momento que te pasa algo que te conmociona porque o sea a mí no me sale o sea hay cosas que me conmocionan y empiezo a temblar y digo Dios Dios ¿por qué a mí? y empezás con toda esa yo no creo en la vida después de la muerte pero cuando murió mi abuela me la pasé durante un año hablándole y yo sabía que no me escuchaba pero llorando y hablándole sí porque en la manera yo soy bastante dramático no soy trágico no tengo esa manera ¿no? pero es muy difícil es muy difícil es muy difícil sí ¿y se nos está yendo el programa? ¡no! eso sí que es un drama ¡no! pero para que lo podamos sobrellevar mejor para que Martín pienses en nosotros si no nos extrañes acá Luis trajo un regalito ¡uh! vamos a llevar el fumante de los Martatos Rontés ¡uh! muchas gracias para que nos siga disfrutando en tu casa muchísimas gracias para que sigas escribiendo inspirado muchísimas gracias para que festeje el premio y vamos a entrar un minutito aunque sea a Silvio y a Débora por favor pasen pasen entren chicos que se nos va el programa así nos cuentan un poquitito Silvio aquí fue el que nos ha peinado a todas chicas gracias Silvio hola no por favor un gusto chicas ¿te volvemos loco? no no recopado me encantó me encantó escuchar música peinarlas me encantó me agarró todo muy bueno ¿vas a volver? sí ¿te dieron de tomar allá atrás? no yo me quedé me pasó de largo estoy mirando acá y un poquito toma 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 esto es para vos gracias Débora vení por acá por favor acá tenemos pobrecitos están allá atrás ¿vos se que pasaron? y una señorita pasó y yo hice así sentí me quedé con las ganas ¿de vos? ¿cómo le pasaste? super hiper recontra bien la verdad excelente el programa les felicito a todos chicos yo te iba a Débora la beso a las 7 y la mañana está así la beso a las 11 y la noche está igual yo no sé con qué se droga Débora pero con vida porque es buenísimo con vida no sé es la buena onda debe ser eso sí yo les cuento lo hicimos en el video el famoso video del día de la mujer con Débora y así Débora como la ves que parece como Heidi sobre excitada vos le pones en sexy no, no te puedo explicar era como sexy y atrevida un paso de playboy conejita la mirada decía no puedo creer que es la misma mujer qué forma de reinventar eh, pero tiene un fondo blanco sí, sí, sí sí, mandó un fondo blanco decí que se terminó la boteza se abrimos la otra se ponen bolas chicos no, nunca pero por favor uno señor ante todo muchas gracias chicos por dejarnos bellas por intentarlo por más gracias a ustedes por permitirnos trabajar en el programa y nada son lo más son lo más esta gente está muy mal está muy mal nos vamos nos vamos hasta la semana que viene seguimos seguimos haciendo todas estas locuras así que chau 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 el programa terminó pero no te preocupes busca Mujeres Alfa Ok en Facebook Twitter Instagram y Youtube así no nos extrañas ¡Aww!